VAMOS LESCO, VAMOS LESCO Entrada Alpha, Ayuntamiento al otro lado del puente Recojan a Bravo y vayan para allá Informe de situación, ¿hay bajas? Yo la caja era dura, ¿eh? Ha hecho falta dos patadas Uno de sus hombres ha sido abatido en el puente ¿Uno? Tanque en el puente, el paso está totalmente bloqueado Venga, agente, nuestra prioridad es llegar hasta el herido Tienen un tanque y todos los zombies ¿Pero de cuándo has visto un tanque con zombies, tío? Mira, el pantal verde aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí detrás En esos containers Ah, sí Pues combinación ¿Cómo era para combinar, tío? R Con esta Espacio Y para adentro Bueno, ya tengo ocho pastillitas De droga Equipo Alpha Abrid fuego de supresión desde el flanco Franco Tiradores Formada mi señal VAMOS LAMOS TITO Estoy esperando ¿Tú me tienes que proteger con el Franco? Está ahí delante Pero está muy mal herido Sacando de ahí ¿Entendido? IRÉ EN CABEZA Vamos, básicamente le tienes que pegar al tanque que tiene De una forma muy estúpida y muy falsa ¿Por qué? Que el puente se ha roto y yo estaba delante de un coche y nada Que me arrastraba para atrás Está ahí delante pero está muy mal herido Sacando de ahí ¿Entendido? IRÉ EN CABEZA Claro, esto está hecho para que yo vaya por el centro y yo he ido por el lado ¡Capitán! ¡Aquí! ¡Rápido señor! ¡Otra vez, coño! Dios, que es un poco falso O sea ¿Cómo vives que iba un coche que va dando vueltas? No, no Yo creo que tú no te daba mucha prisa, ¿eh? Hasta que yo no pasé esa mierda Está ahí delante pero está muy mal herido Sacando de ahí Entendido IRÉ EN CABEZA No pienso cortar las muertes de... Las cámaras de muerte Al menos que me voy a tener un coche de mí ¡Capitán! ¡Aquí! Ah, que puedo perder ¡Rápido señor! Vale, es que le puedo dar espacio para que un poquito Joder, yo no le estaba dando Menos más, ahí está Ahora sí Ya puedes correr Te debo una, Finn ¿Cómo está el herido? Pues aquí hay que decir ¡Sigue con nosotros! Le daré los primeros auxilios Equipo Alpha, respondan Un viejo tanque T-42 avanza hacia su posición Parece ser una versión modificada Hasta que... Hasta que... ¡Hasta que... ¡Tenga cuidado, Capitán! ¡Puta madre! Destruye el tanque colga ¿Cómo vas, osito por ahí? Cogiendo cosas, tío, espera Creo que tiene que haber un emblema por aquí abajo ¿No? Desde tu posición, de haberlo vea En una de las patas Quiero recordar No estoy muy seguro Vale, no tengo ni posibilidad De por dónde tengo que ir Vale, no puedo ir por el lado Oye, yo te aseguro Que esta mierda se agachaba Ahora, ¿cómo? Ni idea Vale, tengo esa posición ¿No me disparan? ¿Cómo en tu puta madre? Esto es lo que te dije ¿Qué me dijo o qué? Dije que tienes que traer Al tanque pa... Pa tu posición Sí, y a Franco también Agáchate, agáchate Con mi fusil no va a bastar Necesito algo más contundente ¿Puto zombie? Oye, ¿por qué no te cargas al Franco? Joder ¿Qué estoy diciendo? Hay un camión cisterna Atrás al tanque Dispare El tanque sigue cerrando Me paso No tengo un disparo, claro Intenta apartarlo de ahí ¿Dónde estás, es híjito? Arriba del tanque ¿Dónde está el tanque? ¿Dónde está el tanque? Ah, vale Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Vale, acabo de cambiar La manera de apuntar Y no sé cómo, tío Ah, vale Con el chiste Tú sabes que yo no veo Cuanto mucho con el tanque Aquí disparándome Pues tenés que moverlo de ahí Si no, no puedo hacer nada Pierce Hay un camión cisterna Atrás al tanque Dispare Ahora, ahora, ahora Franco, Franco, Franco Buen disparo, Pierce Franco, Río Eliminado Eliminado Si estás vivo todavía Ahora Le he dado los dos tiros, eh Por favor, ahí está vivo Eh, ¿Dónde vas tú? Prima Queda de mosca A ver, lo tiramos por aquí ahora ¿Has mirado debajo del Franco? Ahí debajo del Franco Debajo del puente Si hay algo No, que ya vea No Pues no sé Yo quiero recordar Que estamos en una de las patas o algo Me dirijo al nivel superior del puente Reuníos conmigo arriba Pero bueno Que le den igual ya A los emblemas Pierce Voy a bajar la escalera Venga, venga, sube Se transforma el desgraciado este Todavía está ahí Dándole el primer auxilio Venga, ya no puedo pasar Venga, tío, me estoy cargando los tuyos que vienen por ahí Y ahora Ahora por abajo Por abajo, osito Ahí está Ah, punto Hay que empujar esta mierda Pierce Ah, Dios Coño, ¿cómo llegaste ahí? Están llegando refuerzos enemigos Fint, te necesito aquí Estoy con un bravo que no puede andar Sigan sin mí por ahora En mi equipo no dejamos a nadie atrás Mantendremos las posiciones Trae lo arrastra si es preciso Moved el culo y venid aquí Sí, señor Voy para allá Tenemos que asegurar el puente hasta que vuelva a fin Recibido Tengo el tanque Hostia ¿Sí vienen paracaídas? Sí Tomás, ahora no tienen más el paracaídas Ese tanque lo dispara, ¿verdad? Mejor Esto, hay un... R-B por ahí Eso aparece Ya está Ya está Lo he visto, sí, sí Lo he visto pasar de lado Franco Franco Ahí arriba Ya he bajado la escalera, señor Ya casi estoy Fuera ¿Puedo coger esta munición, tío? Eh, tirando paracaídas Joder, estoy metiendo el tanque Estoy metiendo el tanque Un jefazo ¿Fazo? Un... Un... Un cepillo Un cepillo Ahí viene Flynn Un poco falso que haya potencia Por escalera con el tío Acuérdate que no me estoy de al lado De... Voy a acercar tal vez a otro De mierda Más puntos para mí Por revivirte Cuidado que luego no te dan la oro Empezaré a colocar explosivos Muy bien, dante prisa Que viene, que viene, que viene Me cago No es Toma, ese sí que te lo vas a tener ¡Uuuh! Hablando Es que a los... A los yotales Tienen las maduras ahora, eh Franco a la izquierda Mierda Un netis Un netis ¡Todo listo para la voladura! ¡RPEG! 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 Vete pa'ca Dejad que se acerque todo lo posible antes de volar las cargas ¡Fin! ¡Lo dejo en tus manos! ¡RRECIBIDO! Nada bien Ahora quiero poner disparate aquí El tanque está más hecho polvo ¿Qué? Ahí le llamo la banda del bolsito Nos dejamos un montón de puntos atrás y de munición Ah, da igual Yo me quedo sin munición de metaleta Pero bueno, seguro que aparece más adelante